Yo les bendiga hermanos otra vez en otro tutorial más En esta ocasión quiero compartir con ustedes un coro muy conocido de júbilo De inspiración, cantada Jehová, cántico nuevo Comenzamos haciendo la menor Te voy a dar las notas, los acordes, la menor Hacemos fa, sol y la menor Se vuelve a repetir otra vez, la menor Hacemos fa, sol y la Que serían los acordes de esta parte Cantada Jehová, cántico nuevo Cantada Jehová, toda la tierra Ahora vienen estos acordes Re con fa La menor Otra vez re con fa mayor La menor Otra vez re con fa La menor Y haces mi suspendido Y haces mi mayor Pero haces mi bemol A caer re con fa Sol Do mayor Si con sol La con do Haces este acorde Mi bemol con este acorde Que sería sol, do Do sostenido y fa Para caer a re con fa Después haces mi mayor Fa Sol mayor La mayor Que sería esta parte Lo vamos a tocar desde el principio Recuerda que siempre el bajo lo vas a mantener haciendo esta figura Cantada Jehová, cántico nuevo Cantada Jehová, toda la tierra Cantada Jehová, bendecir su nombre Anuncia siempre su salvación El acorde El acorde De suprema Alabanza Dos sostenido con A Y comienza con el bajo Siempre de esta manera Aquí puedes hacer la menor Y el sol mayor Así que también lo que vas a hacer es la mano derecha Cantada Jehová, cántico nuevo Cantada Jehová, cántico nuevo Cantada Jehová, toda la tierra Cantada Jehová, bendecir su nombre Amor y bendecir su nombre Porque grande es Jehová y digno, de suprema alabanza Porque grande es Jehová y digno, de suprema alabanza Eso es todo, y que te sirva mucho hermano, en tu iglesia